Ya vimos precisamente que Luz y Fuerza, digo, la Comisión Federal ya tiene el 100%, sigue con algunos problemitas, el agua ya tenemos el 100% y bueno, ahorita más que todo traemos problemas con teléfonos de México, que queda donde está el día de hoy, nos acompañaron. Y bueno, los avances ahorita más que todo en entrega de láminas de abarrotes y triplanes, tenemos ahí el avance. Creo que ya se abrieron precisamente la plaza, el Parque Narciso Mendoza, ya se limpió la Plaza Hidalgo, la Plaza México, la Primera de Mayo, y ahorita se está trabajando en el Parque Viveros y el Patinadero. Esperamos ya que este fin de semana ya se quede listo todo en cuestión de limpieza de sus lugares para que puedan acudir. Y también ya se están preparando las albercas, ya se dio instrucciones precisamente para que las albercas estén listas en cuanto llegue el material de la pintura y que las cuatro albercas que tenemos sean ya utilizadas por la ciudad.